Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligro. Sik-sikis, somos peligrosos y estamos en Siocibes. Intenté hacer un directo ayer de esto y salió mal, ahora lo voy a grabar a gachitos con el Action, que el Action siempre graba bien el OBS me tiene mosca, tíos, eh. Directo a 480, ahí va mal. Estoy aquí con Holo en un barco de dos y vamos a intentar juntarnos con Lázaro y Javi, y Jimbo en otro barco de tres, no sé si podremos, luego os lo digo. Pues nada, no nos podemos encontrar, parece en el juego, una lástima no poder hacer grupos de 4 y hacer complot. Me he puesto de estar de francotirador, ¡Dios mío! ¡Qué sensibilidad más baja con el francotirador! ¡A ver! ¡Joaquín, eh! ¡Le he matado a la gorda! ¿Cómo? ¿El nivel 4? No, pero ¿de cuál? Porque hay tres, ¿no? Sí, el primero. Del primero soy tres, del segundo soy uno y del tercero soy cuatro. No, me puedo encontrar con mis colegas, me voy a tirar agua. Haciendo misiones. Ah, vale, vale, vale. Es que, por ejemplo, es lo que te digo. Del uno, te subes rangos y vas a recoger tesoros. Del segundo, todavía no sé cómo se sube. Y del tercero, estoy entiendo por los pollos, los cerdos y ese rollo. Y se caen. Misiones, los cerdos y ese rollo. Eh, entonces, del medio es lo de saquear. No hay para recargar, tío, ahora. A saquear. Ah, a saquear, vale. Mola. ¿Dónde están para recargar los cannonballs? Hay que cargar el barco y todo antes de irse, ¿no? No, que se me ha ido. Ay, la pola de cañón. Ay, ay. No, arriba. Abajo no. Solo hay estas. Uy, que pocas. A ver, ponte aquí, Jimbo. Que lo he gastado ya. ¡Lázaro, ¿dónde estás? Ah, no. Que no recargo, tío. Ahora. Lázaro. ¡Toma, Lázaro! ¡Volva! Mira, ponte mirando. Mira, haz una cosa, peligro, venga. Mira, haz una cosa. Vente aquí. Apunta al filo del cañón y dale a la R. Un momento. Ahí. Hay que aprender, tío, a cargar las cosas. Vale, ahora con... Ahora lo dejo ahí. Mira, vente ahí, al filo, al filo del cañón y pulsar la R. Ah, ya, ya, que me meto yo, ¿no? Eso se lo vi a alguien. ¡Hostias! Tan pequeños hoy. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Disparas de aquí, ¿no? ¿Ahora dónde? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Que no sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Guau, guau! ¡No sé nadar! Pues nada. Mira, te coman. ¡No, que me dio un tiburón, era verdad, gente, mirad! ¡No! No me ve. No me ve, no me ve. No me ve. No me ve. Se va. ¿Por qué será? Se va, se va. No me ve, no me ve. Me está mirando de reojo. Le doy miedo, ¿eh? Si lo miras, no te ataca. Se cae con el gato todo. Uy, uy, yo no veo. Mierda. ¡Oh! ¡No! El gato ya se ha ido. Se cae con... Que te meto, ¿eh, tiburón? Que te meto. ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! Lo voy a matar a espalazos. Me cago, ¿eh? ¿No dispara debajo el agua a la esta? No. Sí, 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 sí. Como que no. Le he dado. Le he dado la cola. Hostia, es que tiene una sensibilidad súper baja para apuntar. Ahí. ¡Toma! 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 Lo he matao. Claro, lo he matao. Si yo le he dado uno y tú otro... No, no, no. Le he dado yo. Le he dado yo. Le he dado yo. Esto es un... Es un náutica, tú. Imagínate 20 barcos así a toda hostia. ¿Y dónde está... La vida de... Te ahogas, te empieza a bajar la vida y ya está. No, no te ahogas. ¿Ah, no? Joder. Yo no he encontrado el oxígeno. Vamos aquí a practicar un poquito con el barco. Va a buscar a alguien. Va a poner la vela ahí. La verdad es que es lento, ¿eh? Con una música rica y de fondo. Hostia, tío. Ya me faltan plátanos, ¿verdad? Voy mal, tío. ¿Cómo vamos? Si ya me ha comido... Me ha comido el tiburón media... Medio culo. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Estoy medio muerto. Ahora puedo soltar el timón y no pasa nada. ¿Eso qué es? Un tren. Dios, que nunca... Nunca he corrido en un barco de estos. No he corrido. Sigue así adelante. Espera un poco a la derecha. Tengo que tocar algo. Va a tope esto. Vamos a poner música ambiente, ¿eh? Hombre, yo tengo puesta un poco. Ya. ¿Y esta? Pero en vez de continuar vamos a intentar juntarnos con estos, tío. Eso oye flojo. País dos barcos. Pero si estábamos en el mismo sitio. No puedo ver a mis colegas. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Para, para, para. ¿Barco? ¿Dónde? A nuestra izquierda. Tira a la izquierda. ¿Tiro? Un galeón, galeón. No, pero no vamos a poder nosotros contra uno. ¿En la de qué? Si yo ya hundí uno. No. Pues no. A ver, que voy a poner un poco de música al fondo. Yo desde el vídeo. Desde el vídeo. Ahora me voy a tocar el acordeón, ¿sabes? Mientras disparamos. El barco que lo da ahí, ¿para dónde? Yo no lo veo. Si, si. De frente, de frente. A la derecha, ¿no? Un poco. Ese, ¿no? ¿De dónde viene? Si, si. Eso, ese. Pero es que me pongo de lado, ¿no? ¿O cómo? Si, si. Claro. Por aquí, ¿no? ¿Voy bien? Por aquí. Por aquí lo vas a poder enfocar ya mismo. ¿No? Si, si. Dale, dale. Acerca un poco. No, no. Pero tira derecha. Derecha un poco. Derecha, derecha, derecha. Va a hacer flecha. Que va a hacer flecha. Derecha, va a hacer flecha. Derecha, va a hacer flecha. No, si está allí. Está por la izquierda. Espera, espera. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Tira derecha. Ah, coño. Vale, que estaba yendo al otro, coño. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Es que recogí las velas para que lo haya matado. Ahí lo lleva. Oye, va. ¿Te ha dado? No. Pues vaya mierda. Espera, que yo estoy mirando de frente, tío. Que buen conductor. Pero la cara, loco. Para que haya más lento. ¿Se va corriendo? ¿En serio? Qué maricones, ¿no? Vamos a poner. Va a empezar. Va a empezar a ir a la derecha. Va a por el otro. Va a empezar a ir a la derecha. Salseo, salseo puro. ¿O qué? Va a ir a por el otro. ¿Vamos detrás? ¿Has cargado ya? ¿Donde disparo? ¿A que me lanzo yo? Me lanzo ya allí por la espada. Pero no puedo ir detrás de él o sí. Vamos a por el otro. Pero déjalo que se maten un poco, ¿no? Corre, corre, gira, gira. ¿A dónde? Aquí, aquí, aquí. No. ¿Y si me choco? ¿What? ¡Hostias! Me han dado en todos los jete. Me han dado, eh. ¿A dónde tiro? No hay más, no hay ni para atrás. ¿A dónde tiro? Pa' vos. No hay ni para atrás. Quiero a la derecha. Hay que reparar el barco. Ah, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Estoy yo aquí. Correcto. Las tablas. Que no hay tablas. Correcto, ¿me ves, Lázaro? Ahí, ¿me ves? Yo tengo una pala, ¿ve algo? Aquí, sí, sí. Correcto, sí. ¿Con la pala? No, ¿con pala? No tengo la pala, tablas, no. No hay tablas, no tengo, no hay. Quiero un poquito a la izquierda, Jimbo, si puede. ¡Qué bien! ¡Eh, hijo de puta! ¡Me cago en tus muertos, cabrón! ¡A la izquierda, mi capitán! Me han matado. Me han matado, tío. No han abordado, tío. Vaya tela, tío, eh. Pilata más malo. Pues ahora vamos a probar un barco de cuatro, que me parece que es lo máximo que puedes jugar con tus colegas en este juego, hasta nuevo aviso o nuevas opciones de juntarse o yo que sé. Ahora voy con Jimbo, Javi, Lázaro y yo. Reclutando a Kriu, juntándonos. No, no, pues no beba antes de salir. Ah, sí, estoy hablando. Salud. Pero que no beba. Ahora cómo va el borracho, tío. Si nos vamos, nos vamos. Y si bebemos, nos vamos de puta. ¿Has traído la coca, Lázaro? La barba que llevan. No me gusta na. Afeítatela, 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 afeítatela. A ver, gorda. Parece punky esta gorda. Tal tu Teddy. Bueno, yo voy tirando, chavales. Hasta luego. ¿Dónde va este? La, 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 la. ¿Dónde está la marsala? ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir, tío? A ver, Lázaro, ¿dónde hay que ir? ¿Te has cogido misión? ¿Al barco? ¿No te puedo pegar o qué? ¿Eh? ¡Ay, bar! No te hago nada, tío. Te he pegado un disparo en toda la chota. No tengo misión, ¿eh, yo? Tú, Jimbo, tienes misión. Hostia. No sé dónde. No sé dónde está el conde. A ver, por aquí. El barco que es este de aquí. Nos falta una persona para votar, ¿eh? ¿Te has visto? Hay que coger bandanas y tablas. ¿Dónde están las tablas? Que luego ya no sé lo que hablas. Oye, que me ha quedado en todo. ¿Has visto Jimbo? Se queda en la misma situación. Así sí que más viene el juego, macho. Mientras que hay una persona y se queda en la misma situación. ¿Dónde están las tablas, peña? Un momento. ¿Dónde están las tablas? No sé. Coño, pues lo que va a faltar, tablas y bananas. ¿Qué haces? ¿Están en el barco ya? ¿Están en el barco ya? Mirarte que... ¿Están en el barco? Porque antes no, ¿eh? A ver. ¿Qué peor es este? ¿Qué me quieren caer? Méteme eso por el ojete, ¿verdad? A ver qué ves. Hazme una endoscopia. ¿Y si no hago fuerza, tío? ¿Aquí se sube o qué? Uf, uy, uy, uy. Si no haces sube, no hagas nada. No hagas nada. ¿Esto qué es? ¿Esto no veo que vaya al revés? Cada uno por el lado. ¿Qué haces ahí? A ver, peligro, toca algo. Pues nada, ¿qué hacemos? A ver, vente aquí, peligro, y dale aquí a la F. Veo algo en el horizonte que... Bueno, ahora pongo música de fondo. Aquí tenemos el mapa. Aquí nadie ha marcado nada. Quería hacer una misión. No sé, yo estoy mirando solo. ¿No pueden mirarlo a la vez que yo miro? Sí, sí. Se mueve raro. Pero si soy de no mirar. Si miro no lo pueden mover. Qué raro, se mueve automático. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está bebiendo y tocando a la vez? Es Javi este que está borracho ya. No, yo no. Yo no estoy bebiendo. Tienes que indicarme, eh. Eh... ¿Quién conduce? Yo. ¿Esto qué es, tío? Aquí... ¡Hola, mis peros! ¡Hola, tío! ¡Qué personaje, por favor! Que es que este parece más abuelo que yo. Pero qué mierda es esta. Tienes que ir para atrás. O sea, tienes que dar la vuelta entera detrás. Tío mío, qué personaje más viejo, tío. La madre que me trajo. Gira, gira, gira. Greñas tampoco. La hostia... Voy, voy calvo. Voy, voy... Voy to calvo, voy to calvo, voy to calvo, voy tocándome los cojones y no sé dónde voy a acabar. A ver, venga. Un poco de seriedad. ¿Qué habéis hecho entonces? Estamos yendo a una misión que está hacia dónde? ¿Eh? ¿Hacia dónde está la misión? Que me pongo la brújura. Hacia el sureste, hacia el este, hacia el sur. ¿Hacia dónde está la misión? Miran el mapa. Eh, Capitán Toast. Eh, tú eres el Capitán Toastplay, colega. Esa gente conocen por mi... Eh, a mí no me vamos a meter en la cara, hijos de puta. ¿Quién ha sido? Es que yo no veo, que tengo las velas delante. Yo sí que no veo, que me han tirado todo el vomito en la cara este cerdo. ¿Quién ha sido? Ven aquí, borracho mierda. Imagínate eso para abordar, tío. Qué asco, borracho verde. Tú estás muerto, tío, que pides. Correcto, correcto. Te voy a gastar la pana, no da igual. ¿Cómo abordar así? Cuidado, piedras. No. A la derecha hay piedras. Estoy con el resacón aún, tío. Y qué dura, eh. No importa mucho. Shipurwick Bay. Estamos yendo a una misión, ¿no? ¿Y habéis cargado todos los cañones? No. ¿Qué pasa acá? Sí, que he cargado yo todo. ¿Ah, sí? Tan claro. Ah, que este es el barco, que... No, no, soy yo que aún no te abrí. Luego me meto en uno y... Más ilusión abordar saliendo disparado de un cañón. Es una parada. Joder. Aquí está el trono del rey Bote para cancelar el Voyage. Bueno, vamos a cancelar. Y... Pues no sé. ¿Qué más? Tira de freno de mano. Sí, hombre. Para, 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 pa, pam. Empieza ya a moverlo. Empieza ya a levantarlo. ¡Adiós! ¿Qué hay que mover? ¿Qué hacéis? Javi, tenéis que acostumbraros que cuando la tires, en cuanto enganche, tenéis ya que... Te lo digo doble, tío. Vaya careto, oye. No te lo digo lo que has dicho, tío. ¿Por qué? Joder. No, yo no lo digo en el juego, eh. De lejos. Ahora mejor. Es que está borracho, ¿no? Ahora mejor. ¿Cómo me puedo subir por aquí arriba? Eso suele ser a peligro, tío. Voy a subirme aquí para que se vea cómo se ve el paisaje. A ver, vigilarme. Para, 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 para. ¿Qué es lo que se ve a la derecha? Que tengo tres marcas verdes. Uf. Esto es el mástil, ¿no? Hay tres marcas verdes a la derecha que son las varas. Atentos a qué. Izquierda. Para no chocarnos. Izquierda. Es que te estás metiendo en un triángulo de piedra aquí. Aquí todo chungo, ¿eh? O no la metemos. Para, 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 para. No, no. A ver, ahí. Izquierda, izquierda. Sí, izquierda. Izquierda un poco. Bueno. Yo arriba el todo. Uy. Arriba. El seveto muy bonito. Cuidado. Izquierda. Y ahora más para la izquierda, ¿no? No, no, no. Por la izquierda mejor. ¿Para dónde hay que ir? ¿Derecha para qué? Si luego hay una roca pequeña. En el medio, en esta y tal. Aquí solo hay piedra. Aquí hay una niña que hostias. Tío, no la ves. Uuuh. ¿Esto es una hila? Para, para allá. Para allá. Esto no es nada, hombre. Ahí va a haber algo. Pero aquí me vomitan. Me quedan con tus putas estampadas. ¿Qué frenes eres, tío? Tío, qué idiotas sois, tío. ¿Cuántas veces lo tengo que ir? Yo estoy sin importancia. ¿Por qué me vomitan? ¿Por qué no tienes de la hila, tío? Me meten en la puta cabeza. Nos están disparando y... ¡Venga ahí! Dale a los cañones, Lázaro. Toma, le he dado. Dale, dale. A los cañones. A los cañones. Dale, me cago en... Gira a la derecha. Gira a la derecha. Ahora bien conduce, tío. A la derecha. Yo no. Yo me he puesto aquí a disparar en los cañones. Estabas disparando tú. O sea, estabas conduciendo, tío. ¡Adiós! ¡Nos habían dado! A ver, el agua para adentro, agua para... Buah, esto ya no se salva, ¿no? Pues yo me lanzo a... Me voy con ellos. Esto se hunde ya. Se ha hundido del tirón. Carga, carga. Está en el agua ya, tío. Carga, carga, carga. A la mierda. A ver. ¿Y ahora qué, tío? Me voy por debajo del agua. Hombre, que nos han metido unos cañonazos, loco. Aquí faltaría uno más. Eso irían cuatro. Pero nosotros le hemos dado un par también. Escucha un momento. Escucha un momento. ¿Dónde está el barco ese? Que voy a... ¡Hala! Se ve esa nube con la muerte. Nada, el barco está hundido ya. Es un momento, tío. Peligro, carga. No, me tagrabo. Tengo que grabar. ¡Hostias! Se han iluminado los ojos. Voy hacia allí. Y cuando uno muere, te encuentras ahí, ¿cómo se llamaba? ¿Ese Prometheus? No sé, uno ahí. Bueno, me ha matado un tiburón, en realidad. Vienes a este barco de la muerte, pero eso de irte flotando a los espíritus no era, ¿no? De esta ahí. Esto es de la isla. Tienes que pillar la... Ah, no. Nos ha abierto la puerta esta. ¡Hostias! Yo creo que no cuerdas con peligro, ¿eh? ¿Se ha abierto algo? No. Mira, un cofre. Sí. Ahora se abre la puerta, vas por aquí y vuelves a aparecer, pero a lo mejor, ¿dónde? Ha aparecido la isla. Bueno. Tú has sobrevivido, ¿no? ¡Ey! Ah, mira, está en Lázaro un barco ya ahí. ¿Por qué estás en un barco tú ya ahí, Lázaro? Coño, porque viene. ¿El mismo otra vez o...? No, ese más pequeño, ¿no? Es el mismo, pero arreglado. ¿Es el mismo? Un respawn. Pero igual, ¿no? No es más pequeño. Sí, el mismo. Sí, es grande. Un galeón igual. ¿Y tú, Jimbo, has sobrevivido? Hace un respawn y ya está. ¿No? Tú has sobrevivido. No sobrevivió nadie. Lo vivimos todos. Él no, entonces ha perdido el cofre. Pero pienso guardar el cofre. ¿Y cómo puede guardarlo? Yo me pego la matada a rellenar los cañones. Vamos a verlo. Apártale, aparta, Lázaro. Lázaro, por tu madre. Lázaro, por tu madre, sal. Sí, pero el ancla no. Tiene que estar en marcha, ¿no? Tira, tira, tira del ancla. Tira del ancla. Tira del ancla. Tira del ancla. ¿Quién está del ancla? ¿Quién está del ancla? ¿Quién está del ancla? Pero entonces nos dan. Podría ser tirado yo el ancla tú antes que yo. ¿Pero para qué va a tirar...? Mejor más, tío. No entiendo. Pero si nos quedamos clavados nos revientan. Hay que estar en marcha y pasarles por el lado, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo le va a disparar? Lo que quería era tirar del ancla para parar delante de ellos y reventarles. No, pues de rebate dan ellos también. Eso, no, hombre, no. Por el lado, pasar por la derecha y dispararles cañones. Y no hemos chocado ahí. Quedate clavados delante, no, hombre, tío. Entonces, ni un h1-z1. Ahí va. Le estáis disparando a la isla, ¿no? Eso no. Ahora no. Ahora nos van a ver por este lado. A ver. Ahora habría que girar a la derecha. Entonces pasa un poco adelante. Tanto disparar... Repara el barco. Ya verás qué gracia te va a hacer repetir todas las misiones. El barco, pues sí, ya está jodido un poco. A ver, yo reparo, va. Ahora, yo reparo. Joder, siempre le doy sin querer. Ahora ya se hundió todo. Yo, por ejemplo, reparo, girar a la derecha y uno que dispare todos los cañones. Reparar ya está reparado. No, no, el agua. Bueno, estoy quitando el agua. Lo están disparando, ¿no? Aún. No importa algo. Uno que gira a la derecha y dispararle, ¿no? Vale, en realidad, con sacar tres cubitos se vacía, ¿no? Yo se lo digo, que tenemos el ancla echada ahora mismo. ¿Para que si no vienen...? Hay que quitar el ancla, ¿eh? Pero si nos están dando. Ya te lo digo, hay que quitar el ancla ya. En una pelea yo no creo que se pueda... Que haya que clavar el ancla, tío. Eso es para estacionar, loco. No en medio de la guerra. Una pelea solo para girar. No me ayudéis, no, que nos van a dar más golpes. A ver, a ver si se quita el ancla, ¿no? Es que... Ahí, ¿quién dispara ahí? Ahora es que van a poner a tiro, tío. Qué lío, macho. Pues no tan fácil esta mierda. A ver, ahí lo tengo a tiro, va. Alguien que gira a la derecha. ¿Qué es la mierda de ayuda? ¿Quién está conduciendo? ¿Quién conduce? Cázaro. ¿Qué? Gira a la derecha. Un poquito a la derecha. Vamos, a ver... Ahí bar. Ah, más alto, tío, por favor. Si no están a tiro. Tirate el ancla. Vamos, que no estás a tiro. El ancla, ¿no? Será vamos en marcha, ¿para qué quieres clavar el barco? Pero ¿qué me están contando? O sea, el Jimbo tiene la técnica de clavar el barco para disparar. Tira del ancla. Cuidado. Yo no sé eso. Tira del ancla. Alguien ya. Calles, coño. Que te calles lo hizo a tu vieja. Espera, relájate. Pero ahora no puedo disparar, porque ahora nos vamos de lado. Ahora no se puede disparar. Yo creo que así no es. No lo sé. Ya veremos más capítulo y más experiencia. ¿Qué puedes ir de frente para todos los barcos? No, de frente no. Hay que ir de lado. Sé que los cañones están en el lado. Claro. A ver si le dio alguno con el arma. No tenía una de francotirador. Ahí tengo un tío. Ahí, joder. Es difícil apuntar, eh. Que te cagas, parece. Y el barco, pues nos han dado ellos más que nosotros, normal. A ver. Un poco de música. Estaré cargado, ¿no? No sé, no hace falta. Si ahora giramos a la izquierda, ya le podemos disparar. Están cargados, están cargados, ¿no? No, no están cargados ninguno. ¿Cómo que no? A ver. Uy, coño, ¿y cómo sale? A ver, use canon. Espera. ¿Qué viene? No está cargado. Ningún. Joder, jugamos bien. Le he cargado uno. Todos al suelo. Adiós, ¿pero qué dices? Y la peña no dispara, se chocan de frente. Un poco, tío. Vale. Eh, eh, pute. Pues no. Pero, ¿por qué no? No puedo hablar muy alto. No, Dios mío, qué locura. Esto ha sido peor, no nos ha dado tiempo ni a recargar, pues así tampoco. Bueno, vamos a probar por una vez más, a ver si... Porque podemos hacer misiones sin conseguir cosas, pero hostia, a ver si nos van a petar el objeto igual. Ahí se ve a alguien que no sé si son los mismos o no. Ya que somos cuatro, podemos ir a la cadera. Simplemente, pero para uno, hagase. A ver, eh, pues eso. Se supone que ese barco que está ahí, sean los mismos o no, pues tenemos que ir a por ellos. Yo de momento no veo si es grande, pequeño, están parados con las velas agitadas y todo. Por la derecha, igual no están, igual pasamos y derrompemos el barco y ya está. Giro un poco para la izquierda. Yo creo que no están ahí, eh. También podemos bajar y la pistola, pero... Mierda, 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 mierda. Porque están guardando las cosas, no... Ahí, manténlo recto. ¿Qué hacemos aquí? A ver, ¿qué haremos? Bueno, hemos aparcado delante. Estás muy bien, que estás muy bien, tío. Rick, la música, tío. Pero si no hay nadie. Yo le disparo un pájaro porque no hay nadie, tío. Ahora le disparamos. El rollo es querer romper un barco. Tres, cuatro, tres. Yo estoy aquí con la de francotirador, pero no veo nada. Si es algo que se mueva... ¿Cuánto aguanta, no? De cañonazos. En realidad, ¿cómo nos han hundido tan rápido, no? Se aguanta bastante, tío. Morí, tío. ¿Tú por qué? Debajo del barco disparando. ¿Debajo? Sí, sí, debajo del barco hundido bajo el agua. Ah, sí, lo veo, lo veo. ¡Hostia! Es ese, ¿no? Ha muerto, ¿no? ¡Oh, míralo! Va por mí, va por mí. Toma ya. No, no, no está ahí. Ah, ya no tengo armas. Ya no tengo ganas. No, se acaba. Sí que hay pocas ganas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Dios mío, ya me he perdido. Yo morí. Estoy aquí perdido. Pero que... Bueno, hay que aprenderse bien a joder, tío. Esto que ha matado un tío... No veo nada, tío. Toto blanco. Me voy a poner esta, va. El trabuco, no. Esta. Venga, ya no se nos venga. ¿Pero serían esos? Igual eran otros. Sí, eran esos. Sí. Se me va igual el mismo palo, sí. Pues vale. Ha hecho la venganza, al menos. Nos hemos pillado ahí, casita. ¿Han muerto todos o qué? Me he cagado. Con esta pistola de lejos no... Al menos, claro, lo hemos pillado yendo a casa. A ver, espérate. Un franco que es el de... No sé. Vean nada. Yo los remato ya. Bueno, pues al menos acabaremos el vídeo matando a alguien. No va a ser muy largo esto. El día 20 ya nos lo compraremos y haremos diferentes métodos de cómo abordar o atacar. Cada día que mande alguien diferente o algo y... A mí, a mí. Nada, ya está. Se han ido, eh. Se han cogido el... Han muerto. Han cogido a Zeus, tío. Y se han tirado. Ya está. Han reseteado. Pero claro, es que este es un ataque muy tonto. No tenían nada, ¿no? O lo que tuvieran lo han guardado ya, o... El barco desapareció, tío. Lo suyo no tan fácil. A veces mata a la gente y luego cómo les robas. Si los matas, cómo les robas todo, ¿no? ¿O qué? Habrá que ir mirando poco a poco. No. Hostia, pues, flipas. Bueno, pues nada. Hasta aquí el día de hoy, tío. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista. Ah, yeah. Cualquier cosa que se os ocurra, comentad ahí porque sí, parecemos unos paquetillos al principio. Y ya iremos haciendo. A ver qué tal. Hasta el siguiente día. No podré hacer en directo. Es una puta lástima no poder hacerlo en directo. Bueno. Adeu. Y a mí.